Hay gente que se pregunta, ¿por qué Auronplay no sube vídeos al canal de Auronplay? Madre mía si yo subiera un vídeo al canal de Auronplay. Madre mía si yo subiera hoy un vídeo al canal de Auronplay. Acabo cancelado, pero no en un país. O sea, no, acabo muerto. Acabo muerto. O sea, acabo muerto. No, 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 o sea, si por no decir nada la gente me quería matar porque realmente no dije nada. Tú imagínate si yo hiciera, yo qué sé, algún chiste o alguna cosa típica que hacía Auronplay. No, yo muero. Muero. Sería asesinado. No todos pensamos igual a Auron.